Buenas tardes, creo que somos la última mesa antes del cierre y tenemos que ser puntuales porque además cerrará la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y los que conocemos la vida, la intensa vida de los políticos sabemos que van con las agendas muy apretadas y no vamos a ser nosotros los que hagamos esperar a Mónica Oltra, ¿verdad? Gracias. Bien, yo la verdad es que quiero agradecer mucho a la organización del acto, a la Fundación Mainel, que me hayan permitido moderar esta mesa, además con dos personas, bueno, una de ellas que conozco ya un tiempo, que es la de Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho, lo conozco hace tiempo, le he seguido, le he seguido además en muchas entrevistas que ha realizado y algunas de sus opiniones que siempre me han parecido muy sugerentes cuando de tratar polémicas relacionadas o debates relacionados con la bioética se refiere y creo que son las personas que en el ámbito académico en España más ha aportado en esta dirección, por lo tanto, le doy la bienvenida. Voy a presentar también a Ignasi, a Ignasi Grau, lo que haré, os presento a los dos y después empieza tu Vicente, o empieza Ignasi, ¿vale?, con la charla y con la conferencia. Ignasi, que es el representante de OID y es un experto en Derecho Internacional y además tiene una formación extensa. Creo que además le he leído algunas cosas estos días cuando sabía que iba a estar aquí sobre educación y sobre cuáles son sus reflexiones respecto al tema y creo que también es una persona que nos puede aportar mucho, además, en un debate como el que tenemos que ahora, que es la idea de abordar en ambas conferencias lo que es educar en derechos humanos, ¿no? Uno de los aspectos que más reclama la amnistía internacional y que más reclaman muchas organizaciones internacionales, ¿no?, como un elemento fundamental para la formación de los ciudadanos, ¿no?, no aquí en Europa, sino en todo el mundo. Bueno, no me voy a enrollar, yo me encantaría enrollarme que habriéramos un debate entre nosotros, porque creo que es un debate que incluso periodísticamente… Bueno, no me conocéis, yo soy periodista y me lo pasaría bomba preguntándoles a los dos. Sí, sí, bueno, no pongáis esa… Sí, sí. Yo soy el delegado en Valencia, pero digo La Vanguardia y viene invitado. La verdad es que, como tal, me pierde mi oficio, me encantaría hacerles muchas preguntas, pero como no se trata de eso, doy paso directamente a las conferencias. Después, si nos da tiempo, veremos un pequeño debate y a las 8 menos 10 seré muy malo y pararé el debate. Eso os parece bien. Vicente, por favor, sé tú el primero. Ah, no, perdónenme, Ignacio, hemos quedado así, que comience él y seguimos con la sesión. Adelante, Ignacio. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Mainel por la invitación y por la organización. Igualmente, felicitarles por el coraje de hacer un evento sobre derechos humanos. La verdad es que, bueno, yo soy representante de OIDEL en múltiples organismos internacionales y al final la sensación que tenemos muchas veces es que estamos los mismos y que a nivel local no llegan muchos de los documentos que estamos negociando y que hoy aquí se hable en serio de derechos humanos y ver que gente a nivel local, pues, como es Valencia, piensa cómo podemos implementar esto, cómo pensar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, pues, da muchos ánimos, mucho coraje y felicidad a Mainel por esta iniciativa. Bueno, el objetivo de mi presentación es hablar un poco de esto, educar en derechos humanos, clave de la sostenibilidad, y básicamente mi objetivo es decir que esta frase no es simplemente un bonito título, una frase que podría ser el título de un libro o un trending topic, sino que es una cosa que es seria y que hay que tomársela en serie, ¿no? Para explicar esto lo que haré es explicar, uno, que la educación en derechos humanos es parte esencial del derecho a la educación, que no es una pura frase así simple, bonita, sino que es parte esencial del derecho a la educación, y, segunda, cómo la educación en derechos humanos es parte del desarrollo sostenible. Para daros un poco de perspectiva, desde qué perspectiva voy a hablar, os cuento muy brevemente qué es OIDEL. OIDEL es una ONG con estados consultativos, estamos en Naciones Unidas, en la UNESCO y en el Consejo de Europa. Somos una asociación suiza, o sea, tenemos una sede solo en Suiza, y desde allí nos vamos moviendo a los distintos organismos, cuando hay debates en educación, y, sobre todo, el objetivo de la organización es la promoción del derecho a la educación como derecho humano fundamental para el desarrollo de la persona, que es tal y como está concebido en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y un poco lo que nos legitima hablar de Educación en Derechos Humanos es que OIDEL es la coordinadora, es la ONG coordinadora del Grupo de Trabajo de ONGs por el Derecho a la Educación en Naciones Unidas-Ginebra. Luego, muchos de los programas de Educación en Derechos Humanos pivotan alrededor del Alto Comisionado y el Alto de Derechos Humanos, que está en Ginebra, y este Alto Comisionado trabaja mano a mano, codo con codo, con esta plataforma que nosotros coordinamos y una plataforma igual de misiones permanentes. Pues desde esta perspectiva, no tanto académica, un poco sí, pero voy a intentar explicaros por qué la Educación en Derechos Humanos primero es un derecho humano, ¿no? Bueno, primero de todo lo importante es observar los documentos legales brevemente para ver qué dicen y no elucubrar gratuitamente sobre por qué. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, por cierto, el texto más traducido en la historia, esto es un conocimiento trivia, algún día podéis ganar un quesito gracias a esto, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, pues habla que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Luego, el objeto de la educación desde una perspectiva de derechos humanos en la Declaración ya habla que tiene que ser en gran parte el fortalecimiento de los derechos humanos. Es un poco interesante, cuando hablamos de la Declaración, cuando miramos cuándo se realizó, tenemos que pensar en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial, pero no obstante, participaron gente de múltiples países, por ejemplo, Mali, que es uno de los grandes redactores, era un libanés, teníamos gente de China, luego, tampoco entraron mucho en temáticas regionales, sobre todo el nazismo, que sorprende un poco, ¿no?, que el nazismo no jugó un rol muy importante. No obstante, en la forma que los actores pensaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí que se tocó mucho el tema del nazismo, el qué hacer para evitarlo. Y la iniciativa de meter la educación en derechos humanos en la Declaración fue justamente para esto, para evitar que la educación no fuera simplemente una herramienta de los Estados para educar a serviles siervos, sino para hacer ciudadanos empoderados que pudieran evitar este tipo de situaciones. Bueno, luego, una crítica que podríamos hacer a esto que acabo de decir, de que esto sale en la Declaración de Derechos Humanos, que es un documento sobre todo político, pero en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que España ha ratificado, pues vemos un poco la misma formulación, ¿no?, que la educación, el principal objeto, es el pleno desarrollo de la personalidad humana y que debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el caso de España, esto tiene doble importancia, porque España no solo ha ratificado el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que, aparte, ha ratificado el protocolo facultativo de este tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que en España, si se incumple esto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vela por el cumplimiento, o sea, hace una resolución relativa a España, relativo a ese tema, es vinculante. O sea, en España este documento es vinculante. Que en otros países, pues el vínculo es, o sea, no hay herramientas legales para que se implemente el contenido de este pacto de forma directa. Luego, una pregunta que nos podríamos hacer, cuando hablamos de todo esto, es por qué, si la educación en derechos humanos es parte esencial del derecho a la educación porque no forma parte de los debates educativos, está variable, porque cuando los padres, en plan, cuando deciden qué escuela a lo mejor que llevar a sus hijos, no dicen, ah, pues mira, voy a llevarlo a esta escuela, que la educación en derechos humanos es top. ¿No? Pues, a ver, hay un documento que a lo mejor nos puede orientar un poco. La UNESCO hizo un documento que se llama Repensar la educación, que es un documento que hizo hace dos años, que viene un poco a actualizar los desafíos de la educación, los cambios que ha habido en el mundo, que pueden afectar al contenido esencial del derecho a la educación. Entre ellos, un mundo rápidamente cambiante, un aumento de riquezas paralelo a un aumento de vulnerabilidad y desigualdades, la importancia creciente de la creatividad y la innovación cultural, y esto, un poco en plan, como tentación, yo creo, más de la población, tampoco veo como un movimiento teórico que diga, ah, pues a partir de ahora la educación tiene que estar orientada a las skills, ¿no?, en plan, a las capacidades. No, sino simplemente al miedo al mundo cambiante, lo que están buscando muchos ciudadanos es que la educación me prepare para este mundo, ¿no?, y es esto. Luego vemos que los criterios, muchas veces, al escoger escuelas, que mis hijos hablen inglés, que una escuela donde hacen un módulo de robótica espectacular. Luego, es mucho en plan capacidades, y, como decía antes, el tema de la educación en derechos humanos o que una escuela prepare a ciudadanos con capacidad de rendir cuentas al Estado, con una capacidad de escoger, de voto crítico, de mirar de forma crítica a las instituciones, de saber cuáles son sus derechos, pues, a día de hoy, no forman parte de la variable en muchos debates educativos. Esto, bueno, es un problema, evidentemente, por la declaración que acabamos de ver, por los pactos, porque es una cosa que viola directamente el contenido esencial del derecho a la educación. Y para dar un poco aún más de perspectiva al olvido de este enfoque de derechos, hay el informe de Lors y Fogg, que son unos informes también de la UNESCO, que dice, bueno, en plan, cuáles son las cuatro dimensiones del derecho a la educación. Y dijeron, el derecho a la educación son cuatro cosas, sobre todo, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Aprender a conocer y aprender a hacer lo estamos viendo y es lo que está ahora mismo más en boga, en plan, que los niños, o sea, aprender idiomas, aprender en plan a manejar las redes sociales, o sea, todo el tema IT, pero, en cambio, aprender a convivir y aprender a ser son variables que no se juegan mucho, ¿no? En plan, cómo vivimos con el diferente, cómo vivimos en plan con una sociedad cambiante, cómo afrontamos los problemas de una democracia y aprender quién soy, ¿no? Quién soy, de dónde vengo, donde son variables que a día de hoy no juegan dentro los debates educativos, dentro de la concepción del derecho a la educación y esto lo que hace es que perdamos unas dimensiones muy importantes del derecho a la educación y esto, en gran parte, por este tipo de cosas, en gran parte se olvida muchas veces la educación en derechos humanos. A mí me encanta esta frase de Kant que dice el hombre se convierte en hombre solo a través de la educación. Y aquí es importante, a mí, ¿qué pasa cuando no pasa esto? No se ordine, no sé si os suena, he escrito un libro hace poco de la utilidad de lo inútil y tiene un capitulito dedicado a la educación y dice que justo cuando perdemos esta parte más de aprender a convivir, aprender a ser, este enfoque más humanístico de la educación, la identificación del ser humano pues puede caer en su profesión, en plan, yo lo que soy, soy arquitecto, o sea, me defino primero, o soy, y esto en realidad es como un empobrecimiento del ser humano y un empobrecimiento del derecho a la educación. Que hay que tener en cuenta bueno, los debates educativos. Luego, cuando yo explico esto a mucha gente me dice, bueno, el problema que hay es que el derecho a la educación no está suficientemente explicado, no hay sistemas de operacionalización del derecho a la educación, bueno, esto es completamente falso y si esto puedo entrar después en las preguntas, pero el derecho a la educación está definido, hay programas definidos por Naciones Unidas, por la Unesco, aquí os he puesto dos ejemplos, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos del Alto Comisionado, los programas de Educación para la Unidad Global de la Unesco, luego, el contenido esencial del derecho a la educación existe, el gran desafío en realidad es cómo hacemos que estos contenidos que ya existen y son consensuales, es decir, países con tendencias muy distintas se han puesto de acuerdo sobre este contenido es aceptable como educación en derechos humanos, cómo puede llegar a las escuelas, en este caso de Valencia, de donde soy yo, de Girona, de Italia, donde sea. Ahora que estamos todos muy convencidos ya que la educación en derechos humanos es parte esencial del derecho a la educación, lo que voy a mostraros un poco es cómo esta educación en derechos humanos es parte esencial del desarrollo sostenible. Hace tres años terminaron los objetivos del desarrollo del milenio, como sabéis, algunos se cumplieron, algunos no, el mundo ha cambiado por un lado o por otro, tampoco vamos a entrar en detalle, pero lo importante es que se reformularon estos objetivos y entramos en los objetivos del desarrollo sostenible, que son unos objetivos que os voy a contar dos pequeños cambios que hay para que... Uno es que los objetivos del desarrollo del milenio se enfocaban sobre todo a los países pobres y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible están enfocados a todo el mundo, países como España, Estados Unidos, igual que a Somalia. Y luego tiene una visión mucho más integral, o sea, no simplemente vamos a salir de la pobreza, sino es... No, el ser humano para salir, para desarrollarse, necesita una visión que no solo incluya una parte material, sino que tenemos que preparar a ciudadanos para que sean libres, para que sean responsables, para que sepan pedir cuentas a sus gobernantes, etcétera. Luego, lo que vamos a ver ahora es cómo esto se ha concretado a nivel educativo, o sea, cómo el programa del objetivo de desarrollo sostenible se ha concretado a nivel educativo. Bueno, primero de todo, durante el debate, Kishor Singh, que en su momento era el relator especial por el derecho a la educación, que, muy rápido y mal resumido, pero en esencia es esto, en su momento era como la máxima autoridad del derecho a la educación en Naciones Unidas, ya dijo es imprescindible que la nueva agenda post-2015, como se llamaba en aquel momento, que la agenda de desarrollo sostenible tenga en cuenta una visión holística del derecho a la educación. O sea, tenemos que preparar no solo a buenos empleados, sino a buenos ciudadanos. Y, bueno, se concretiza esto en el punto cuatro de los objetivos del desarrollo sostenible, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Bueno, esta frase, que es muy simpática, pues se podrían sacar muchas conclusiones y tal, pero lo que hicieron después de sacar los objetivos de desarrollo sostenible la comunidad internacional, ministros de educación, ONGs, sindicatos, sector privado, asociaciones de maestros, tuvieron varias reuniones, hubo consultas online y dijeron, vale, vamos a concretar esto con metas concretas, con objetivos concretos, con principios concretos. Luego, lo que os voy a mostrar ahora es como las metas de educación, y hicieron un documento que se llamó Educación 2030, 2030 porque el plan este termina en 2030, tampoco se rompieron la cabeza los... Bueno, os voy a enseñar dos, las metas principales que tocan un poco el tema de educación en derechos humanos. Una es la meta número uno, que es velar para que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Algunos diréis, aquí no se habla de educación en derechos humanos y veremos luego que sí, porque una cosa que cambia es la calidad. La calidad a partir de entonces ya nos pisa, no es matemáticas, ciencias y letras. La calidad es un concepto mucho más largo que entre ellos incluye la educación en derechos humanos. Y dice, en 2030 los alumnos tienen que tener una educación en calidad que como veremos luego incluye educación en derechos humanos. Y luego hay una meta propiamente que habla de esto. Dice, de aquí 2030 hay que garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Entre otros mediante... Y luego dentro de la estrategia de este punto dice literalmente que la parte, o sea, los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, parte esencial de esto es la educación al logro de los derechos humanos, la paz y la ciudadanía responsable. Y, segundo, que esto tiene que tener un enfoque interdisciplinario. O sea, que está muy bien que las escuelas hagan una semana de derechos humanos, pero que luego en muchas asignaturas, o sea, este enfoque tiene que mantenerse. Por ejemplo, y en distintos grados. Por ejemplo, a un ingeniero pues hay que decirle mira, si eres ingeniero de minas y te mandan a Brasil, o sea, también tienes que tener este enfoque en tu agenda. Y a un niño de primaria, por ejemplo, cuando está estudiando ciencias sociales hay que enseñarle la importancia de los derechos humanos, por ejemplo, en la clase de historia. O decirle, ¿qué ha pasado cuando los derechos humanos no han existido? ¿No? Hay que darle un poco este enfoque que no solo sea, venga, una semana mágica de derechos humanos que está muy bien pero hay que darle esta visión más allá a lo largo de todas las asignaturas. Pues estas son las dos metas principales en educación y derechos humanos. Luego, en visión y principios vemos algunas cosas interesantes que he pensado que podrían ser... Dice, bueno, la educación primero de todo habla como elemento imprescindible para avanzar en los ODS, los objetivos del desarrollo sostenible y luego parte de esto es, de nuevo, vemos la promoción de la democracia y de los derechos humanos durante el proceso educativo. O sea, está claro que si tenemos ciudadanos que sepan criticar a un gobierno cuando es corrupto si tenemos ciudadanos que sepan pedirle a sus gobiernos que cuando hacen algo mal que lo están haciendo mal ciudadanos que puedan criticar también a su empresa si su empresa en un momento decidir cumplir los derechos humanos es mucho más fácil tener un desarrollo sostenible no simplemente que la economía crezca sino que crezca para todos en gran parte. Igualmente aquí esto aún sigue en plan como parte de los enfoques estratégicos bueno lo que os comentaba antes la definición de calidad o sea la calidad aquí vemos una definición que es muy atractiva dice la calidad de educación supone el desarrollo de aptitudes valores actitudes y conocimientos que permiten a los ciudadanos llevar vidas sanas y plenas tomar decisiones fundamentadas y hacer frente a los desafíos de orden local y municipal o sea esto puede parecer una banalidad y puede parecer muy opio pero en realidad es como bastante interesante que la comunidad internacional en su conjunto diga o sea una educación de calidad tiene que incluir esto o sea no me valen empleados perfectos no me vale gente que termine segundo de carrera a ir cuarto de carrera o que termine un círculo de formación profesional o lo que sea que sea un brillante profesional pero lo que luego pues no tenga la capacidad de por ejemplo encontrar soluciones concretas para problemas locales para poner un ejemplo bueno voy a terminar con tres consejos para una buena implementación de la educación en derechos humanos en el marco del desarrollo bueno una primera recomendación y esto en plan aquí muchos miembros de la sociedad civil estudiantes ya todos tenemos muy claro que la educación en derechos humanos es parte esencial del derecho a la educación y que es parte esencial del desarrollo sostenible ahora ¿cómo esto se puede implementar? un problema que hay en España como en muchos países es que cuando se habla de educación en derechos humanos uno como decía no se sabe muy bien de qué se habla y dos muchas veces se utiliza educación en derechos humanos para cosas que no sé exactamente lo que son pero no es educación en derechos humanos luego cuando hablamos del contenido de educación en derechos humanos hay que basarse en el contenido estipulado por el alto comisionado de Naciones Unidas y la Unesco o sea no hay que hacer inventos no hay que ir a buscar cosas que no son o sea hay fases del alto comisionado de Naciones Unidas que hablan sobre este tema con objetivos concretos con contenido concreto luego basarse en este contenido segundo la gobernanza participativa o sea la educación en derechos humanos no puede ser un proceso vertical sino que en la configuración de este tipo de políticas es muy importante que los gobiernos al desarrollarlas pues abran la puerta a los distintos actores de la educación a participar a las asociaciones de estudiantes a los sindicatos a las asociaciones de padres al sector no gubernamental a las entidades religiosas para que esta educación en derechos humanos que tiene que ser consensual y en la cual todo el mundo quepa o sea educación en derechos humanos es una cosa consensual que nadie diga ostras se está haciendo una cosa que va contra por ejemplo contra mi fe o se está haciendo una cosa que va contra mis intereses o que va contra mi o sea la educación en derechos humanos tiene que ser algo donde todo el mundo quepa y en el diseño de estas políticas es esencial y la última parte es que el margen de maniobra para adaptar estos contenidos que hemos visto tiene que centrarse sobre todo en las especificidades culturales y problemáticas de cada país no criterios ideológicos o sea por ejemplo en un país como España donde no hay pueblos indígenas no tiene sentido que el 50% del contenido sea sobre pueblos indígenas o sea puede haber alguna mención pero no podemos estar hablando durante dos años sobre pueblos indígenas del mismo modo en otros países a lo mejor hay que la problemática sobre minerías nacionales hay que centrarse en este problema lo que sea no voy a entrar en detalles pero lo importante es que la educación en derechos humanos sirva a problemas concretos en países concretos y allí es donde tiene que ver el margen de maniobra en gran parte y finalmente lo que es muy importante y creo que ya existe en gran parte en España pero es muy importante es la concienciación de este concepto holístico de la educación o sea cuando pensemos en educación o sea por ejemplo que cuando salga PISA digamos PISA está muy bien nos da una idea pero PISA no es todo o sea nuestros ciudadanos realmente tienen una concepción de derechos humanos que cuando nosotros miremos nuestras políticas educativas cuando nos impongan cuando veamos los currículums nos pongamos esta cuestión en plan estamos nuestro sistema educativo está preparando ciudadanos libres y responsables está preparando a futuros buenos gobernantes y esto es importante que la sociedad civil la gente que esté aquí lo tenga muy en cuenta y a riesgo de ser muy pesado voy a repetir las dos conclusiones que es lo que he dicho durante todo el rato que es uno hay que tener muy claro que no hay derecho a la educación sin educación en derechos humanos y que los objetivos del desarrollo sostenible no serán posibles sin educación en derechos humanos o sea lo que hemos visto es que sabemos bastante lo que hay lo que hay que hacer las fórmulas están bastante ya estipuladas simplemente en muchos casos lo que falta es ponerse manos a la obra pues muchas gracias y bueno os dejo aquí un poco la web de la organización por la que trabajo por si os interesa más este tema poder mirar en más en profundidad más allá de estos 20 minutos que he estado hablando la verdad Inés es que ha sido muy concreto y muy bien oye la verdad se me ocurren muchas preguntas con tu intervención pero como vamos muy bien a tiempo daremos paso a que habla Vicente y después si no da tiempo sí que me gustaría alguna cuestión que has comentado y así que creo que me parece curioso y que podíamos ampliar un poco el debate y cómo poder educar en valores y en los derechos humanos a la gente Vicente es tu turno y muchas gracias por estar aquí bueno adelante al contrario muchas gracias a la fundación Mainel por darme la oportunidad de dirigir este segundo congreso internacional sobre derechos humanos gracias gracias a todos ustedes o a todos vosotros y vosotras por estar aquí un viernes por la tarde y después de una jornada intensa de ponencias muchas gracias por vuestra participación y muchas gracias a Ignasi por compartir esta mesa porque creo que podemos ofrecer puntos de vista complementarios él viene pues de Ginebra viene de la visión de tener una visión muy próxima pues a lo que se debate en los grandes organismos internacionales yo vengo del mundo académico y mis reflexiones tienden un carácter más teórico pero quiero pensar que ambas pueden fecundarse recíprocamente y finalmente gracias a Salva por moderarnos y por y por porque no hemos tenido así la oportunidad de vernos después de muchos años sin sin vernos a pesar del aprecio que tengo por su persona y por su labor como delegado de la vanguardia desde hace décadas yo cada vez valoro más a la gente que no se mueve y que hace bien las cosas un año tras otro tras otro y es el caso de Salva bueno mi exposición que no va a hurtar ni un minuto al coloquio que me parece lo más importante va a centrarse en tres o cuatro puntos el primero la importancia de la de la de los derechos humanos y de la declaración universal de derechos humanos concretamente este año que estamos celebrando su 70 aniversario en segundo lugar la importancia de la educación y en tercer lugar la importancia de la educación en derechos humanos y aunque ciertamente Ignasi ya ha tratado estas cuestiones creo que mi punto de vista va a resultar complementario y no redundante por lo menos es mi pretensión en primer lugar la importancia de los derechos humanos y concretamente el milagro como a mí me gusta decir el milagro de la declaración universal de derechos humanos en 1948 se aprueba esta declaración un texto breve un texto que se ha mantenido vigente hasta el momento un texto que ha sido discutido que sobre el que se plantea si sería necesario reformularlo o al menos modificarlo concretamente ayer Miguel Ángel Moratinos planteaba la posibilidad de incluir un derecho al desarrollo sostenible yo en contra de lo que sostenía entre otros no solo Miguel Ángel sino también mi compañera de facultad Ana Marrardes sobre la conveniencia o no tener miedo a las reformas legislativas o incluso constitucionales yo en fin tampoco creo que sean absolutos que no deban modificarse pero soy partidario de que haya pocas leyes que las leyes que haya sean breves y que las leyes que se dicten tengan una amplia vigencia en el tiempo y esas tres condiciones las cumple la declaración universal y me parece que podemos seguir aprovechando los contenidos de la declaración sin necesidad de abrir el melón de la reforma que probablemente no nos llevara a un resultado consensuado y al contrario se embriaría pues una una dispersión o incluso una diversidad de posiciones que quizá contribuyeran negativamente a la a la causa de los derechos humanos que es a la que a todos nos interesa decía que que realmente es un milagro porque si se fijan aunque se hable de derechos humanos en realidad está iniciada y concluida por una referencia a los deberes concretamente el artículo 1 dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia tienen el deber tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros ese es el primer mensaje que emite la declaración universal de derechos humanos un deber universal de fraternidad y el artículo 29 que no es el último es el penúltimo pero el 30 trata de una cuestión más bien técnico jurídica pero el último sustantivo que es el 29 nos dice todos tienen deberes con respecto a la comunidad puesto que solo en ella se pueden alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad ¿qué quiere decir? de nuevo una invocación al deber tenemos el deber de deberes hacia la comunidad pero esos deberes hacia la comunidad no son unos deberes que tengamos que pagar como peaje para poder ejercer nuestros derechos sino que esos deberes son el cumplimiento de esos deberes son los que posibilitan la existencia de la comunidad y en la medida en que existe la comunidad la posibilidad de nuestro pleno desarrollo personal por tanto lo que viene a decirnos es sin comunidad tú no eres nada unus homo nulus homo y para que exista la comunidad tú tienes que implicarte en ella con lo cual frente a la deriva individualista que ha adquirido el discurso de los derechos humanos en los últimos años nos encontramos con que en el origen de la declaración universal de derechos humanos hay una fuerte apelación a los deberes de fraternidad y de deberes hacia la comunidad podría referirme también pues a la importancia a las bases antropológicas que subyacen a esta declaración pero como vamos muy mal de tiempo no lo voy a hacer pero son realmente espectaculares porque fíjense si se habla de deberes de fraternidad lo que se está vamos mencionando o se está intuyendo o se está presumiendo mejor dicho es que existe una filiación compartida pero esto nos llevaría muy lejos si no es el momento de tratarla por tanto la declaración universal es un instrumento que mantiene toda su validez 70 años después de su aprobación para orientarnos en nuestra ordenación social a nivel estatal y a nivel global en segundo lugar la importancia de la educación precisamente cuando se aprueba la declaración en el 48 se dice permítanme que lo lea dice en el preámbulo que esta declaración se presenta como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse y que los individuos y las instituciones deben promover mediante la enseñanza y la educación y en otro momento no en la declaración sino en la resolución mediante la que se aprueba la declaración se dice que se ordena a los estados que la declaración sea distribuida expuesta leída y comentada en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza ahora dirían que bueno que se promoviera a través de las redes sociales y de internet pero entonces se pinchaba en el corcho de las clases y se explicaba a los estudiantes y esto da que pensar porque fíjense que estamos ante un instrumento jurídico pero los que lo aprueban no dicen vamos a desarrollar garantías jurídicas altamente eficaces para conseguir que estos derechos se cumplan no lo que dicen es lo más importante para que esta declaración se cumpla es que haya una buena educación ciudadana por tanto la principal confianza en el éxito de la declaración universal de que los derechos humanos se vivan en el mundo se deposita en la educación y vamos a pararnos a pensar un momentín en la educación la educación ya vemos que es muy importante para los derechos humanos pero la educación nos encontramos que a mi modo de ver se podría hacer con ella un paralelismo con la alimentación cuando se habla del derecho a la alimentación se distinguen dos niveles la desnutrición y la malnutrición parece como que el problema de la desnutrición sería el de los países en vías de desarrollo y el problema de la malnutrición el de los países desarrollados pero también el de los países en vías de desarrollo bueno con la educación podríamos decir que ocurre lo mismo hay falta de instrucción y hay mala educación falta de instrucción este sería el problema más acuciante pero el más fácil de resolver ¿por qué? porque se trata de poner escuelas de poner escuelas cercanas a donde están los niños de dar recursos para que los niños puedan ir a la escuela y no tengan que trabajar a edades muy tempranas facilitar como decía antes recordaba antes Ignasi que el arco de formación escolar se inicie muy tempranamente que los estudiantes tengan profesores y buenos profesores porque muchas veces hay escuelas pero sin profesores debidamente formados todo esto que no haya barracones que la ratio de estudiantes por alumno sea la adecuada todo esto afecta a la a la buena instrucción y todo esto es necesario y todo esto es relativamente fácil de conseguir pero es que hay otra dimensión de la educación que es en la que incidía Ignasi y que es la más importante y que es la más difícil de acometer que es la que tiene que ver con la buena educación y no estoy refiriéndome a la película de Almodóvar ¿a qué me refiero con con la mala educación que padecemos o que quizá padecemos en estos momentos? pues les pongo simplemente cuatro ejemplos de lo que sería ese problema educativo estructural que al tiempo que provee de herramientas a los estudiantes de herramientas cognitivas de herramientas matemáticas los incapacita como ciudadanos por ejemplo el la el el afán que tenemos hoy en día en todas las estructuras educativas por conseguir de nuestros estudiantes generadores de renta por utilizar el término que emplea Marta Nussbaum a nosotros que nos preocupa formar ciudadanos o formar personas que se integren rápidamente en el mercado de trabajo y obtengan unas rentas personales satisfactorias eso está muy bien pero ahora mismo los discursos de los rectores los discursos de los políticos en materia educativa todos los discursos van en la línea de conseguir un instrumento una una estructura educativa que consiga generadores de renta otra cuestión el la la impregnación total del sistema educativo por el paradigma tecnocrático y que cala hasta yo diría los ODS hoy en día la mentalidad ingenieril ponga un ingeniero en su vida y resolverá todos sus problemas está hasta los tuétanos en el sistema educativo y digo que se extiende a mi modo de ver también en los ODS porque aquí vemos que vamos los objetivos son muy nobles pero como está estructurado unos objetivos para conseguir esos objetivos hay que procurar alcanzar unas metas concretas y para saber si esas metas se están consiguiendo o no unos indicadores con lo cual se está cuantificando y se está sometiendo a un proceso de ingeniería para conseguir unos objetivos algunos de los cuales probablemente se consigan de manera máximamente eficaz así pero otros quizá los más importantes no conseguir una red de saneamiento que alcance a toda la población de Guanadugu pues sí que exige la participación vamos el trabajo de muchos ingenieros pero conseguir que el sistema educativo realmente forje ciudadanos y no tipos sumamente competitivos e individualistas que únicamente buscan colocarse en el mercado de trabajo en las mejores condiciones pues eso es mucho más complicado o podría mencionar también la la cuestión que acabo de referir de la competitividad el objetivo de educación de los ODS habla de educación inclusiva y de equidad pero la inclusividad con la que tanto se nos llena la boca sigue siendo incompatible con los sistemas educativos vigentes los sistemas educativos vigentes siguen siendo siguen estructurados de la siguiente manera esto es una carrera de fondo en la que si usted acredita unas capacidades cognitivas notables o sobresalientes irá para adelante si no tarde o temprano se auto percibirá como un perdedor como un loser y entonces pues se apartará se orillará y entonces ya buscará un acomodo pues en esas escalas inferiores de la sociedad esto no ocurre para los que tienen buena cabeza y una disciplina para ejercitarla no ocurre tampoco diría yo con los deportistas afortunadamente los deportistas sobre todo si son de élite hoy tienen un itinerario de formación que les permite compaginar su ilusión con una formación académica ahora si no tienes determinadas capacidades cognitivas por ejemplo la gente que se dedica que tiene sobre todo capacidades artísticas y creativas estos hasta que no tienen 25 años van a sufrir el estigma social es que este es un tipo que no no se adapta bien siempre le fue mal afortunadamente llegó a ser guionista o director de cine o pintor algunos no llegan pero ¿qué pasa? que la única manera de estructurar el sistema social es mediante la estratificación en función de unas capacidades creo que no es la inclusividad que está muy bien aplicar a determinados colectivos particularmente estoy pensando en las personas con discapacidad pero creo que la inclusividad es una pretensión de alcance global que afecte a todas las personas por tanto creo que hay muchos problemas estructurales en el sistema educativo que deben ser acometidos y que no tienen directamente que ver con los problemas de acceso a la instrucción elemental que padecen desgraciadamente millones de niños en todo el planeta ¿de qué nos serviría procurar esa instrucción a todo el mundo si al final lo que estamos es dando una caja de herramientas para que liquiden la sociedad en la que tendríamos que vivir pacíficamente en ese sentido vale la pena preguntarse ¿y cuál es el fin de la educación? si queremos que la educación esté bien orientada que no incurrir en esa mala educación ¿cuál es el fin de la educación? pues yo no voy a andarme con grandes elucubraciones teóricas sino voy a apelar a ese documento que he mencionado la Declaración Universal de Derechos Humanos que creo que tiene una riqueza por el momento inagotable para inspirarnos en los próximos años y en el artículo 28.2 de la Declaración se dice los fines la educación tiene como objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades humanas por tanto el pleno desarrollo de la personalidad no instruirnos que por supuesto sin instrucción será imposible el pleno desarrollo de la personalidad no convertirnos en generadores de renta aunque evidentemente si no obtenemos unos ingresos no podremos alcanzar nuestro pleno desarrollo de la personalidad sino el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades y esto este fin de la educación no lo limita al ámbito de la educación formal porque también es muy importante reseñar en este momento que la educación cuando pensamos en la educación tendemos a pensar en las escuelas en las universidades pero esa es la educación formal luego está la educación informal y la educación informal a mi modo de ver es muchísimo más importante no sólo porque es la que todos recibimos en el entorno familiar recibimos o impartimos en el entorno familiar sino porque hoy en día es la que influye de forma más completa en el desarrollo o falta de desarrollo de las personas y en ese sentido me preocupa grandemente la poca atención que desde el ámbito educativo se está prestando al campo de las tecnologías digitales ¿por qué? porque las tecnologías digitales a nosotros nos parecen un instrumento con el que manejarnos etcétera pero para los que tienen menos de 20 años es un universo paralelo mucho más real que el mundo real y ese es el mundo en el que se están formando entonces nosotros podemos pensar que tenemos unas aulas formidables unos profesores capacitadísimos pero mantenernos ajenos a la realidad del impacto formativo o deformativo que está ejerciendo la tecnología digital sobre estas personas antes se decía no es que ahora los niños los forma la televisión y nos tirábamos de los pelos porque ya no eran los padres ya no eran los pares ya no era la comunidad ya no era la escuela sino que era la televisión bueno ríanse del impacto que la televisión podía ejercer hace 30 años sobre nosotros ahora nuestros jóvenes viven en un mundo totalmente paralelo y además sobre el que son muy celosos uno puede pensar mi hijo está tranquilamente en su habitación con el móvil y tu hijo está en un mundo que se te escapa por completo y en el que él está viviendo unas experiencias desgraciadamente desde mi punto de vista y según dicen muchos psicólogos no es sólo una intuición devastador para la construcción de su personalidad bueno él decía la educación formal y la educación informal y los fines de la educación y en este contexto ya trato la tercera y última cuestión que es la relativa a la educación en derechos humanos la educación en derechos humanos pues la educación en derechos humanos yo creo que se puede plantear bueno y así lo han lo han expresado algunos instrumentos jurídicos de alcance internacional en tres planos la educación acerca de los derechos humanos la educación conforme a los derechos humanos y la educación para los derechos humanos ¿qué quiere decir cada una de estas tres dimensiones? la educación sobre los derechos humanos tenemos que saber en qué consisten esos derechos humanos y esta tarea no resulta nada fácil de llevar a cabo hoy en día porque los derechos por ponerles sólo dos ejemplos los derechos económicos sociales y culturales son realmente derechos esto lo lo planteaba también Ana antes son realmente derechos o son principios de la política económica y social que deben inspirar la tarea de los gobiernos ¿debemos formar a los estudiantes en en la convicción de que esos derechos son tan importantes como los derechos civiles y políticos? ¿debemos formarles en esa convicción aunque demos espacio para el debate? ¿o debemos tener una posición neutral en la que presentemos la diversidad de posiciones al respecto para que cada uno elija la suya? bueno pues una posición neutral y con respecto a la pena de muerte mis estudiantes son más partidarios de la pena de muerte hoy de lo que lo eran hace 15 años ¿debo adoptar yo una posición beligerante contra la pena de muerte o puramente neutral o persuasiva? pues no es fácil determinar en qué consiste formar en los derechos humanos o acerca de los derechos humanos y podría poner ejemplos sin límite sobre estas dificultades en segundo lugar la educación conforme a los derechos humanos y también aquí se plantean infinidad de cuestiones y yo los voy a mencionar a huella pluma por ejemplo el trato de los profesores todos tenemos la experiencia al respecto ¿no? se incide suficientemente hay que garantizar que los profesores sean respetuosos con los derechos humanos de los estudiantes también que los estudiantes sean respetuosos con los derechos humanos de los profesores evidentemente ¿no? pero los derechos humanos también entre los pares entre los pares claro ¿qué se hace? ¿qué consideramos? que el bullying es una práctica inherente a la condición infantil y adolescente ¿o consideramos que es una práctica contraria a los derechos humanos que debe ser firmemente combatida las metodologías las metodologías yo he sufrido y me imagino que todos ustedes diversas metodologías que en un momento determinado se experimentaron con nosotros ¿no? yo me acuerdo de la lingüística generacional de Chomsky ¿no? el análisis superficial y el análisis profundo del lenguaje o la teoría de conjuntos según aparecieron desaparecieron y entre tanto una generación no aprendía ni lengua ni aprendía matemáticas ¿no? entonces estos experimentos me hace gracia porque hoy en día para hacer un estudio vamos observacional pues pides el consentimiento informado a los sujetos del estudio ya no digamos si haces un ensayo clínico y sin embargo en las políticas educativas en las metodologías educativas nos permitimos hacer cambios drásticos sin consultar a nadie convencidos de que eso es lo que va a beneficiar cuando al cabo de dos, tres o cinco años ese experimento se ha demostrado un fracaso bueno y finalmente la educación para los derechos humanos la educación para los derechos humanos la educación tiene como tres dimensiones la primera la instrucción la obvia ¿no? algunos piensan que ir más allá de la instrucción es incurrir en un abuso educativo que todo lo demás ya corresponde al ámbito familiar o al individual pero contando con que la mayoría de ustedes piensen que la educación es algo más estaría la instrucción estaría la formación que nos procura una visión del mundo y esta es también muy difícil porque fíjense solo la la visión de la historia o de la literatura el impacto que tiene sobre nuestra nuestra visión de nosotros mismos como personas y como ciudadanos pero hay esto hay que llevarlo a cabo la la educación no solo es instrucción es también formación pero es que la 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 educación también tiene una dimensión claramente práctica orientada a la crítica y al compromiso pero ¿hasta qué punto nosotros podemos persuadir sin incurrir en la manipulación sin incurrir en intromisiones en la libertad del individuo? ¿Hasta qué punto debemos fomentar la crítica si al mismo tiempo queremos trasladar un núcleo duro de contenidos que consideramos indiscutibles para garantizar sociedades justas y estables? Todas estas cuestiones dan cuenta de la dificultad de conseguir una educación en derechos humanos no pero al mismo tiempo de la importancia de educar en derechos humanos porque esto todos estos problemas que les acabo de plantear se plantean lo queramos o no y podemos mirarles a la cara y ver cómo afrontarlos o podemos escabullirnos pensando que las cosas se resuelven por sí solas bueno acabo ya y acabo diciendo que la educación en derechos humanos incluiría la educación en el desarrollo sostenible y concretamente entiendo que la declaración universal de derechos humanos hay elementos suficientes para construir un derecho al desarrollo sostenible que tendría presencia en una educación en derechos humanos y que tendría una relevancia en particular en el contexto en el que estamos de conseguir esta agenda 2030 sobre los objetivos de desarrollo sostenible y ¿por qué pienso que hay elementos para configurar este derecho? Ya lo he hablado del artículo 1 que habla de los deberes de fraternidad universal si hay fraternidad hay una relación intergeneracional hay sucesión de generaciones y por tanto un deber de salvaguardar las condiciones de vida de los que vendrán después en segundo lugar en el artículo 22 se habla del derecho a garantizar los derechos económicos sociales y culturales y entre el 22 y el 28 se mencionan esos derechos económicos sociales y culturales que al final son los que permiten el pleno desarrollo de la personalidad Roosevelt hablaba del discurso en su discurso las cuatro libertades de que el ser humano debe ser liberado del temor y de la necesidad del temor nos liberamos gracias a los derechos civiles y políticos que no nos torturen que respeten nuestra vida que nos dejen participar en la vida política de nuestro país que no nos censuren en nuestras opiniones y de la necesidad nos libramos mediante el reconocimiento de estos derechos a una atención sanitaria al saneamiento a la educación al acceso a la cultura etcétera pues y finalmente el artículo 28 nos dice que corresponde a la comunidad a los estados y a la comunidad internacional crear las condiciones sociales e internacionales para garantizar el libre y pleno desarrollo toda persona artículo 28 tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos por lo tanto cómo vamos a garantizar la efectividad de los derechos para todas las personas si no contamos con un marco social e internacional que los garantice y cómo se puede garantizar ese cómo se puede conseguir ese marco social e internacional si no existe un desarrollo sostenible que a mí me gusta mucho más hablar de desarrollo humano sostenible por lo tanto yo acabo ya señalando que creo que con Terry Eagleton hay motivos a mi modo de ver pocos para el optimismo pero puesto que somos humanos tenemos muchos motivos para la esperanza y en la declaración universal de derechos humanos podemos depositar una confianza en que desarrollando sus contenidos podríamos alcanzar una visión acerca de la importancia de la educación de la orientación de la educación hacia los derechos humanos y de la orientación de la educación para conseguir un desarrollo sostenible muchas gracias muchas gracias Vicente tenemos 15 minutos yo os haré algunas preguntas pero como soy moderador prefiero que seáis vosotros si tenéis alguna iniciativa pido por favor verbedá tanto en la pregunta como en la respuesta porque os digo tenemos 15 minutos gracias due questioni Vicente condivido como siempre todo lo que has dicho la primera questione sulla tuya premessa i diritti e i doveri porto l'esempio della costituzione del miro paese l'Italia la prima parte della costituzione è intitolata non a diritti non a doveri ma a rapporti nelle sue prime quattro nei quattro titoli della prima parte i rapporti civili etico-sociali economici politici esattamente per la ragione che tu hai detto essendo una costituzione centrata sulla persona richiama fin dall'inizio il rispetto dei diritti e dei doveri inderogabili anche quando nell'articolo 4 si introduce il tema del lavoro allora la domanda è forse educar en derecios humanos implica educar en derecios i deberes humanos giusto il tuo richiamo all'ultimo articolo della dichiarazione del 48 come faccio sempre anch'io ma questo non è banale nel contesto culturale nel quale ci troviamo sei d'accordo questa è la prima domanda la seconda la competizione questa è molto rapida anche nel mio paese la competizione è diventata la regola per valutare la vita delle università e delle comunità scientifiche io penso che questa sia una scelta comprensibile per alcune ragioni ma tragica nelle sue conseguenze cosa ne pensi molto grazie Vicente delante te ruego brevede por favor totalmente de acuerdo con las dos al 100% io me avergüenzo di pinchar cada vez che in la pagina di inicio della università di Valencia aparece la università di Valencia sube dos puestos nel ranking di Sangai quindi pincho ah poi si realmente e tal e me sento orgulloso como me sento orgulloso quando mis estudiantes me valoran favorablemente e quando consigo mi sexenio e investigazione e llega un momento en que me pregunto mi objetivo qual è buscar la verità e compartir il conocimento e buscar il ben dei miei studianti o conseguir una buona nota según que indicadores personali o colectivi però lo trágico è che a os niños de 11 años es la priorità Siguiente pregunta por favor que sea breve lo ruego porque nos quedan 10 minutos breve brevisima nada es para Vicente Weber me ha encantado Vicente me ha parecido extraordinaria no pensaba que ibas a ir por esos derroteros comparto absolutamente todo, 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 bueno, excepto ese paréntesis de la reforma constitucional, que en lo que no estamos de acuerdo, pero comparto absolutamente todo, me ha parecido extraordinaria, pero como no tengo tiempo, solamente de las muchas cosas que he ido, solamente resaltar una, que a mí me parece dramática, has hecho mención de las plataformas digitales, ¿vale? Estoy pensando ahora, no solamente ya, en fin, dejando aparte temas de videojuegos y todas esas cosas que es brutal, estoy pensando ahora en la potencia que tiene para la formación de los y las adolescentes, el protagonismo que tienen los youtuberos, ¿me entendéis? Bien, pero porque ellos son ahora los que están creando su opinión, están construyendo su tendencia, o sea, su ideología, y es, no te digo imposible, pero es muy, muy, muy difícil que podamos contrarrestar esa influencia, porque su forma de pensar es la forma de pensar que esas personas, que no sé cómo, se hacen los dueños de, se apropian de unas ideas absolutamente brutales, erróneas, te podría contar ejemplos, porque ahora yo tengo hijos adolescentes, y por mucho que tú les digas, al fin y al cabo, tú puedes ser profesor o lo que quieras, pero da igual, porque tú eres, no, la opinión es la buena, la de esos señores o señoras que no sabes ni de dónde vienen, ni qué, y es, a mí me parece, bueno, dramático, no sé, la pregunta es, a ver, es abierta, es si has pensado alguna vez, si hay alguna vía, se te ocurre algo, porque mira, es como una frase que utilizamos en el contexto familiar mío. Disculpa, ruego brevedad, porque es que si no, no va a dar tiempo a ninguna pregunta más. No, vale, eso, nada, ya está. Bueno, pues muy brevemente, antes me pongo la venda antes de la herida. Cuidado, yo soy el primero que reconoce que las tecnologías digitales pueden ser estratégicas para conseguir una buena instrucción en según qué partes del mundo. Eso no lo podemos desconocer. Segundo, me parece terrorífico la facilidad y la incondicionalidad con la que el sistema educativo y los profesores se han rendido a las aplicaciones que Google, principalmente, ofrece para, que son muy atractivas, pero que de entrada están recopilando todos los datos acerca de nuestros hijos sin habernos pedido el consentimiento y, por supuesto, sin ofrecernos ninguna retribución por ello, cuando eso es la materia con la que se están haciendo ricos y se van a seguir haciendo ricos. Y, en tercer lugar, respecto a la cuestión concreta que tú planteas, yo creo que hay que convocar un congreso específico, ¿no?, sobre… sobre… pero realmente ese es el mundo que está formando. O sea, la educación en derechos humanos y la educación en ciudadana no la da una semana de derechos humanos, no la da un barnicillo, que… Eso es patético, ¿no?, la ciudadanía que se está forjando, se está forjando a través del móvil y eso nos debería hacer, como mínimo, ser el motivo de reflexión, ¿no? Pero me sorprende la ingenuidad con la que afrontamos el impacto de esa tecnología digital sobre la futura educación de nuestros hijos. Sí, no solamente eso. Yo quería un apunte. Nosotros en la Universidad de Valencia somos varios doctores que llevamos años investigando en periodos de investigación interuniversitarios los efectos de las nuevas tecnologías digitales, no solamente lo que estáis comentando, sino la generación y la potenciación de la opinión pública para tomar decisiones, incluso los gobiernos, ¿no? La verdad es que da mucho miedo, os digo en serio. Pero eso no me toca decirle a mí. A ver, otra pregunta. ¿Hay alguna para Ignasi? Porque no quiero que se vaya de aquí sin que no le preguntéis. ¿Vale? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por las ponencias, por Ignacio, por Salvador y a Vicente por la dirección académica de este congreso. Disculpadme que sea malo, nos quedan cinco minutos a dar más. Perfecto. Una breve reflexión sobre lo que comentaba Vicente en cuanto a cuando dijo que era un deber, el deber que teníamos en el artículo 1 que me hizo recordar simplemente a Benito Juárez, hace 150 años, dijo que en los individuos como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, que era ya un gran sabio en este caso. Y ahora una pregunta. Igual no sé si está fuera de contexto de decírmelo. En la declaración de Bolonia, que reguló el espacio europeo de educación superior y luego vino con el proceso de Bolonia, ha recibido muchas críticas porque en cuanto a que hablan de la mercantilización de los estudios universitarios, en qué manera los derechos humanos se pueden ir implementando en el nivel universitario, ya que para mí la universidad es donde se termina de forjar la conciencia social de los estudiantes. Ignacio, podéis contestar los dos esta vez, si queréis, dar un punto de vista. Vicente, tu primero. Bueno, gracias por la cita de Benito Juárez. Yo no la conocía y la incorporo. Sí conocía la anécdota de Gandhi, que cuando fue consultado sobre la declaración, dijo «Miren, no tengo tiempo ahora de estudiarla como merece, simplemente le recordaré que mi madre me enseñaba de pequeño que para exigir cualquier derecho antes tenía que cumplir con todos mis deberes». Respecto al segundo punto, yo creo que la mercantilización de la universidad es un hecho. Bolonia ha traído muchas cosas positivas, pero también nos ha generado algunos problemas graves, uno de ellos el que usted señala. Y yo creo que la formación en derechos humanos en la universidad tendría que tener un contenido específico en todas las titulaciones, pero también un contenido transversal. Sí, Ignacio, ¿te gustaría aportar algo? Sí, solo dos breves ideas. O sea, una sobre la mercantilización de la educación y el tema de los indicadores. A mí yo me temo mucho, y más cuando estoy hablando con policy makers, en el sentido más amplio de la palabra, que los indicadores, en cierto sentido, es como bastante difícil en el combate contra ellos. Luego, lo que yo he hecho en falta y creo que lo más práctico a día de hoy para combatir un poco estas ansias de contabilizarlo todo es empezar a pensar un poco en indicadores desde una perspectiva de derechos humanos. Es que podemos, en cierta forma, ver si nuestros ciudadanos están aprendiendo más cómo hacer un recurso cuando se les prohíbe un derecho o, en plan, es que nuestros ciudadanos, los niños que salen del sistema educativo tienen más capacidades de solucionar problemas locales. Este tipo de indicadores yo creo que es la forma más efectiva, o sea, porque, en cierto sentido, la crítica al indicador a mí me parece que sí, hay una debilidad con la necesidad de indicadores, pero también no se me ocurre tampoco una alternativa más allá de que pensar los indicadores de una perspectiva de derechos humanos. Y luego, una cosa que he oído varias veces, que es este pesimismo ante las nuevas tecnologías, etcétera, o sea, estamos hablando mucho de que los youtubers, por ejemplo, y esto sí que lo oigo muchas veces, en plan, bueno, youtubers, redes sociales. Al final, a mí una cosa, yo cuando hacía años que dejé la escuela, pero al final estaba ocho horas en la escuela, recibía seis horas de clase y creo que ninguneamos un poco el poder que pueden tener las escuelas, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que hacer es repensar un poco todos qué es lo que estamos haciendo hoy aquí, pero es que un niño de media, a día de hoy, según leí al otro día, está tres horas delante de una pantalla, pues es una burrada, pero está seis horas en clase, en plan, lo que nos teníamos que plantear es qué estamos haciendo mal en clase, estando el niño más horas delante de un profesor para hacer que no tenga las capacidades para hacer frente a las redes sociales, que no dejan de ser el bar del pueblo, donde el que dice muchas veces la burrada más grande se le hace mucho más caso que el tío que tiene el argumento más desarrollado, ¿no? Entonces, vamos a poner nuestras cuestiones desde una perspectiva de los humanos, que es decir, les estamos dando las herramientas y si no, ¿qué podemos hacer para que las tengan? Sí, un minuto, pregunta muy concreta de periodista y respuesta. Vale, tenía una pregunta para cada uno, las lanzo y a lo que se pueda. Apelando justo a lo que acaba de decir Ignasi, a Vicente le quería comentar o preguntar, también teniendo en cuenta esa esperanza de la que hablaba al final de su ponencia, yo la esperanza la entiendo como algo activo, como una espera activa, entonces mi pregunta es, ante todas esas dificultades que plantea, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos en el ámbito de la educación para caminar hacia lo que sí que queremos que sea la educación en derechos humanos? Y a Ignasi le quería preguntar que todo lo que comentabas me viene a la cabeza algo que se está trabajando mucho en el ámbito de las organizaciones, tanto de educación formal como no formal, que es la educación para el desarrollo. Si la educación en derechos humanos, lo que comentabas, es una cuestión de términos diferentes o hablabas de algo diferente también como concepto. Muchas gracias. Cada una de esas preguntas de aponatesis doctoral, pero vamos a ser muy breves. Por favor, a ambos, a Vicente y a Ignasi. Seguramente, diría, valorar lo mucho que tenemos, sobre todo los que estamos en estos islotes privilegiados de Occidente. Pero, entonces, en vez de lamernos las heridas y tal, con discursos así de insatisfacción y de hastío, todo lo contrario, apreciar lo mucho que tenemos. En segundo lugar, mantener un desasosiego permanente. O sea, disfrutamos de mucho, pero eso nos llena de una enorme responsabilidad que nos ha de generar un desasosiego permanente que desemboque en un compromiso, en un compromiso cívico que nos lleve a cambiar nuestro comportamiento personal y, al mismo tiempo, a movilizarnos para conseguir un cambio institucional y de la vida política. Gracias, Vicente. Ignasi, que acabamos contigo. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Tampoco creo que dé una solución, pero puedo dar varias orientaciones. Uno de los problemas de educación en derechos humanos, educación en la ciudadanía, es que, al estar yo en varias organizaciones, una cosa que me doy cuenta, y es uno de los grandes desafíos que hay, es que ahora empieza a haber coordinación, pero, en realidad, vas a la UNESCO y hablan de educación ciudadana, Global Citizenship, vas al Consejo de Derechos Humanos y Educación para los Derechos Humanos, vas al Consejo de Europa, hablan de educación para la ciudadanía. El otro día estuve en Grecia, y hay una expresión que no había oído nunca para hablar de este tema. Luego, yo supongo que estamos hablando del mismo tema y, en realidad, muchas veces convergen. Uno de los esfuerzos que hay que hacer a nivel local es cómo todas estas iniciativas muy buenas se pueden hacer convergir a nivel local o de la comunidad autónoma, etcétera. Pues, oye, muchísimas gracias a Ignacio y a Vicente Belbé. Me molesta mucho hacer de malo, cuando uno es moderador siempre toca este papel y siempre se va con mala conciencia. Creo que el debate habría dado para muchísimo. Yo se hubiera preguntado muchas cosas sobre el papel de los medios de comunicación, el papel de las redes sociales, cómo interactuamos, la capacidad que tienen incluso de modelar la opinión de gente ya madura y formada, y cómo se influye en la manera de aceptar o no los derechos humanos. En fin, no hay tiempo. En breve va a venir la vicepresidenta. No, no hay tiempo para ninguna pregunta más. Lo siento porque hay que recibir al vicepresidente del Gobierno valenciano, que va a llegar inmediatamente y creo que vale la pena que lo hagamos bien, ¿no, Vicente? Gracias a los dos, gracias a todos por participar en este magnífico congreso. Y nada, la sesión continúa con la conferencia de Mónica Olta, que creo que seguro va a ser de mucho interés. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos.